Hola a todos soy Gaby Tejidos y en esta ocasión vamos a hacer este bonito girasol, es muy sencillo de hacer muy rápido y para tejer este vamos a necesitar hilo verde, amarillo, café un palito de 30 centímetros, aquí yo ya lo tengo forrado un gancho del 4 una aguja un poquito de relleno vamos a utilizar silicón y unas tijeras y vamos a comenzar con el hilo verde haciendo un anillo mágico y dentro del anillo voy a hacer 6 puntos bajos comienzo con una cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerramos y tomo el primer punto y hacemos un punto deslizado segunda vuelta voy a hacer un aumento por cada punto atrás 10 2, 4, 5, 6 5, 6, 7, 7, 7 6, 13, 7, 8, 15, 8, 6, 15, 7, 12, 6, 11, 8, 11, 11, 12, 9, 14, 11, 12, 12, N Cerramos con punto deslizado, tercera vuelta, subimos con la cadenita y vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento Vuelta 4, vamos a subir con la cadena y van a hacer 2 puntos bajos y un aumento 1,2 y un aumento y así voy a continuar en la vuelta 5, vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 1,2,3 y un aumento y así voy a continuar toda la vuelta en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos 2,3,4 y un aumento y así voy a hacer toda la vuelta la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos 3,4,5 y un aumento 1,2,3,4,5 y un aumento y así voy a continuar y la última vuelta que viene siendo la 2,4,6,7 la 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 puntos bajos y un aumento y así vamos a hacer toda la vuelta la vuelta y esta es la parte de atrás de nuestra flor y voy a hacer otra parte exactamente igual solo que en color café aquí yo ya la tengo hecha son las mismas vueltas solo que a la café le voy a hacer una vuelta más sin ningún aumento eso va a ser para que se vea así tipo más bombachita la parte del café entonces aquí para terminar 2,4,6,8 la vuelta 9 va a ser la última del color café y va a ser sin aumentos punto sobre punto aquí ya tengo las dos partes terminadas y ahora las voy a unir con el color amarillo haciendo los pétalos esta verde la voy a voltear que quede lado derecho hacia afuera vamos a tomar un punto café y un punto verde y vamos a hacer dos cadenas en el siguiente punto recuerden que todos los puntos los vamos a tomar con las dos colores en el siguiente voy a hacer un punto alto en este mismo punto voy a hacer un punto doble voy a tomar doble hebra en el mismo punto y voy a tejer una hebra después la otra 3,4 2 cadenas tomamos tomamos estas dos hebra y hacemos punto deslizado volvemos a hacer un punto doble y en el siguiente punto 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 deslizado punto deslizado y aquí ya tenemos un pétalo así vamos a repetir 2 cadenas 2 cadenas en el siguiente un punto alto tomamos doble hebra y en el mismo punto vamos a hacer un punto doble punto alto 2 cadenas 3,4 tomamos las dos hebras punto deslizado hacemos otro punto doble en el siguiente punto 1,2,3,4 4, punto alto en el mismo punto 2 cadenas y en el siguiente voy a hacer punto deslizado y vamos a estar repitiendo toda la vuelta vamos a hacer lo mismo siempre tomando los dos colores al final voy a dejar un pedacito sin tejer porque hay que rellenarlo y aquí le voy a dejar este huequito para poder rellenar y aquí le voy a dejar un pedacito sin y aquí voy a continuar cerrando la flor y aquí le voy a dejar un pedacito sin y aquí al final le voy a dejar sin tejer la parte verde solo voy a hacer este punto y al final solo voy a tejer esta parte café la parte verde así la voy a dejar para poder poner ahí el palito aquí ya estoy tomando solo el café y ya está y ya está y aquí ya está lista nuestra flor cerramos y aquí nos queda este huequito que fue lo que hasta la hebrita café verde perdón la hebrita verde pues lo perdemos vamos a hacer lo mismo con esta y este huequito es para poder meterle el piquito de la pistolita le voy a poner silicón ahí y el palito solo me queda esconder esta hebrita y así es como queda nuestra flor a esta le puse un palito de 30 porque esta va a ser para un arreglo de un ramo un ramo con más flores solo nos queda envolverlo y esta la hice con un palito de 20 porque estaba en la bolsita un palo más chiquito pues espero que les haya gustado y no olviden suscribirse compartir y dar like nos vemos en el próximo video